La Secretaría de Hacienda publicó el acuerdo por el que se destina al Consejo de la Judicatura Federal un inmueble de 4.711 metros cuadrados de terreno, denominado Edificio Américas, Torre A, localizado en el fraccionamiento Circunvalación, en Guadalajara, Jalisco. El inmueble se destinará a la instalación de órganos jurisdiccionales de nueva creación. El INE publicó el acuerdo con los elementos y diseño que conforman el paquete electoral postal para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, para la elección presidencial y procesos locales. El paquete incluirá diversas medidas de seguridad, una guía para definir cómo ejercen su voto y una liga para conocer las propuestas y plataformas de partidos y candidatos. En la Ciudad de México se publicó el decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que reconoce sus derechos a una vida digna y de calidad, acceso a los servicios de salud, a la asesoría jurídica, a los programas sociales, a recibir un trato digno y a manifestar su consentimiento libre e informado. En el estado de Guerrero entraron en vigor las reformas a diversos artículos de su Ley del Registro Civil, que regulan la emisión de constancias de homonimia, mismas que deberán entregar en un plazo no mayor de tres días. Dichas constancias certifican que en los archivos existen dos personas con el mismo nombre y apellidos y fecha de nacimiento similar, pero distintos nombres de los padres.